Yo no sueño con regalo cuando llega Navidad Cuando llega el año nuevo no le pido nada más No me importan los trineos si ellos no tendrán a ti Si las bellas son juguetes si tu amor no tengo aquí Solo quiero que me abraces, que me encuentres un lugar En tu corazón todo lo que quiero eres tú Todo el mundo canta canciones de amistad Y los niños viven en toda la ciudad Las posadas brillan y todo se ilumina Santa Clara somos sus besos para mí Solo quiero estar en ti En el árbol no hay deseos, pero la gata está en la cor Él ya sabe lo que pasa, estamos cerca de amor Solo quiero que me abraces, que me encuentres un lugar Si en tu corazón todo lo que quiero ¡Suscríbete al canal!